Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Fuenlabrada ha organizado unas jornadas explicativas sobre planes de emergencia en colegios públicos de la ciudad, una iniciativa que ha afectado en concreto a 38 colegios públicos y centros también de educación especial. En esta jornada estuvieron presentes expertos en diferentes materias, entre ellos estuvo también presente el jefe de bomberos del Parque de Fuenlabrada, acompañados del director del Área Territorial Sur de Alberto González, quien también habló de las medidas que en este sentido toma la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento fuenlabreño ha puesto a disposición de la Consejería de Educación, a través del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones, estos planes de emergencia en los que se incluyen protocolos de evacuación o confinamiento, realización de pequeñas obras de adecuación, instalación y manejo de equipos de emergencia o formación de brigadas, según indicaba el jefe de los bomberos de Fuenlabrada, Víctor Manuel Fernández, que también ha participado en las jornadas y que indicaba lo que van a enseñar a los chicos y a los profesores. También se les va a comentar un poco el manejo y funcionamiento de las instalaciones de protección contra incendios, con los que cuentan los profesores y los jefes de estudios, así como directores de los diferentes centros escolares que tenemos aquí en Fuenlabrada. Nosotros les vamos a explicar qué es lo que tienen que hacer en caso de incendio en el colegio, en caso de amenaza de bomba, en caso de que algún alumno suba algún tipo de percance. El alcalde fuenlabreño, Manuel Robles, ha destacado la importancia de estos planes para una adecuada seguridad ante situaciones imprevistas, algo que también resaltaba el director territorial del Área Sur de Educación, Alberto González. Pues hemos puesto a disposición de la misma todos los servicios municipales, con el fin de que los centros tengan una herramienta importante y positiva respecto a temas de planes de emergencia. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que es un paso más en cuanto a colaboración entre instituciones. Pues hemos llevado a la práctica diseñar planes de emergencia y planes de autoprotección para que los centros puedan hacer los planes de evacuación que tienen que hacer obligatoriamente en el primer trimestre de todos los cursos escolares. En esta jornada se impartirán cursos sobre primeros auxilios y se establecerá un calendario de simulacros para comprobar la correcta respuesta de todo el operativo. El concejal de Educación, Isidoro Ortega, destacaba que todos los centros disponen de sistemas contra incendios de cuya revisión y mantenimiento se encarga el Ayuntamiento. El próximo curso escolar, el Colegio Público Arcipreste de Ita, tiene previstas 25 solicitudes para primero de primaria. Solo 25 solicitudes. Esto no sería noticia si no fuera porque, recuerden, fue un centro que saltó a la polémica porque un grupo de padres se encerraban a comienzo de este curso pidiendo un aula más de primero de primaria. La demanda era mayor, había para abrir dos aulas, consideraban los padres, y por lo tanto pedían a la comunidad que se ampliaran los aularios. La comunidad no cedió, el conflicto al final quedó en vía muerta porque los alumnos que no tuvieron plaza en este centro se fueron a otros cercanos. Y como decimos, para el próximo curso, pues todo apunta a que no abra ese problema porque solo hay 25 solicitudes para primero de primaria. Nuestra principal queja, como la de los padres, era que habiendo demanda no se abrían las aulas. Entonces, claro, si las familias no tienen garantizada la apertura de un aula, pues puede ser que busquen otra escuela en la zona. Eso es así, de tal forma que si solamente hay un aula, y hay solamente peticiones para un aula, me parece bien que solo se oferte una. Creo que el año pasado se cometió un grave error por parte de la comunidad. Y les contamos ahora que esta semana la concejala de Igualdad de Fuenlabrada, Silvia Buabend, ha recibido el primer premio a la trayectoria feminista que concede la Escuela del Pensamiento Feminista 25 de abril de Valencia. La concejala se mostraba muy satisfecha y hablaba de que es un reconocimiento a las políticas de igualdad del consistorio. Silvia Buabend asegura que se trata de todo un orgullo y un reconocimiento a la trayectoria seguida por el Gobierno municipal desde hace años y se ha mostrado muy satisfecha con este premio. La Edil afirma que las políticas de igualdad son una seña de identidad de esta ciudad y un hecho que marca la diferencia, ha dicho, siendo una labor que se realiza de forma transversal con el conjunto de las concejalías. La Escuela de Pensamiento Feminista 25 de abril de Valencia tiene como objetivo formar y educar en igualdad de género y crear un espacio de aprendizaje y reflexión sobre una sociedad más igualitaria y justa. El Ayuntamiento de Fuela Brada ha llegado a un acuerdo con varias comunidades de propietarios de garajes para impermeabilizarlos. El consistorio ha firmado un convenio en concreto con cinco comunidades de propietarios de aparcamientos subterráneos para ejecutar las obras simultáneas de reparación también de la cubierta, así como los trabajos de impermeabilización del interior. Se trata de los aparcamientos subterráneos situados en la calle Getafe 13 Posterior, avenida de los Estados 5, calle Suiza del 2 al 22, calle Huesca 4 y Francia 41. Los trabajos se realizarán de forma simultánea para lograr una mayor eficacia, rapidez y efectividad y se adjudicará a la misma empresa contratista, según ha asegurado el concejal de urbanismo, Francisco Javier Ayala. El Edil ha recordado que ya se han firmado otros siete convenios de este tipo con otras comunidades de propietarios en distintos puntos de la ciudad. En el acuerdo se incluye que ambas partes se ocupen del mantenimiento del garaje, en lo que se refiere a los propietarios y de la plaza en superficie, el Ayuntamiento. Y hablamos ahora de una noticia de calado humanitario, porque el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha anunciado esta semana que va a destinar más de 48.000 euros a un centro infantil de Mozambique. El centro acoge a 470 niños de la localidad de Masaca y allí reciben educación, alimentación y también cuidados sanitarios. Esta instalación fue construida por la Agencia Española de Cooperación Internacional y necesita financiación para atender las necesidades de estos niños que viven en extrema pobreza. Por eso, desde 2008, el Ayuntamiento Fuenlabreño colabora con donaciones económicas anuales para apoyar este proyecto humanitario. Seguimos hablando de niños y también, en cierta manera, de asuntos que están relacionados con la solidaridad y, ¿por qué no?, con conocernos mejor. 1.200 estudiantes de Loranca, en Fuenlabrada, han presentado esta semana sus trabajos para un proyecto europeo. Son alumnos de 10 centros educativos de primaria y secundaria de este barrio fuenlabreño. Entre esos proyectos se va a seleccionar uno y será el que represente a Fuenlabrada en el encuentro internacional que se va a realizar en Madrid en el marco del proyecto europeo Luces para la Ciudadanía, una iniciativa en la que participa Fuenlabrada con otras ciudades europeas. El acto se ha realizado en la Junta de Distrito de Loranca y allí los estudiantes han presentado sus proyectos sobre migraciones, discriminación, medioambiente y derechos de la infancia. Son trabajos donde encontramos programas de radio y televisión, videoclips, anuncios publicitarios, maquetas de centrales eólicas y hasta un rap, Con esta iniciativa, según el alcalde Manuel Robles, se pretende que los estudiantes reflexionen en las aulas sobre derechos y valores a la vez que conocen la realidad de otros países participantes. Fuenlabrada participa en este proyecto junto con ciudades de Alemania, Hungría, Italia y Portugal. En representación de España lo hacen Fuenlabrada y Rivas Bacia Madrid. La idea pretende acercar a través de programas educativos ambos lados del Atlántico. Y con esta información nos despedimos. Recuerden que en siete días nos vemos.